Mira, nos vamos con los más likeados. El ganador se va a llevar 200 dólares en efectivo. Julián, ¿te gustan los perritos? Sí. Qué nene lindo, ¿verdad? Dios los bendiga. Mira, en este momento, esto es único porque es la primera vez que pasa. Ha habido un empate. Un empate en TelemundoPR.com. Y como nosotros somos así en Puerto Rico gana, no vamos a dividir el 200 dólares en el 100, no. Le vamos a dar 200 pesos a cada uno. Y el empate lo es. Los empatados, los que ganan cada uno 200 dólares. Lo es Coco y Blue. Blue. Felicidades, 200 dólares. Gracias. Y por aquí tengo a Coco. Coco, felicidades, mi amor. Los dos ganadores se llevan 200 dólares cada uno. Y en este momento, el reto que estabas esperando, llegó Alexandra Fuentes. Voy para allá. Alexandra, bienvenida nuevamente. Alex, gracias. O sea, yo me maquillo, me hago el pelo, me busqué una ropita nueva porque yo vengo en Prime Time. Y mira lo que tú me has hecho. Esto es televisión. Así es televisión. Mira, Alexandra, este juego lo hicimos más fácil porque como la otra vez no lo entendiste. Lo vamos a hacer ahora. Mira, Alexandra, ven para acá. Ok. Nosotros vamos a participar por unas personas en su casa que ya llamaron. Yo, o sea, tú vas a participar por Blana. Blanca. Blanca de Guaynabo. Si tú ganas, Blanca se lleva 200 dólares. Blanca, tú vas con Alexandra. Y yo voy por Yanira de Juncos. Si yo gano, Yanira se lleva 200 dólares. Alexandra, esto es bien fácil. Mira lo que vamos a hacer. Tenemos estos globos y están llenos de un polvito, de un polvito bien chévere. Pero dos bombas solamente, de todas las bombas, hay dos bombas que tienen polvito color rojo. Nosotros, para tú ganar, tienes que buscar las dos bombas que son rojas. Mientras salgan azul o rosita o lo que sea, no ganas. El primero que saque, los dos, le explotemos las dos bombas color rojo. Se lleva o tu participante o mi participante, se lleva los 200 dólares. ¿Estamos listos? Estoy listo, lista y lo entendí. Alexandra, voy a empezar contigo entonces. Pero espérate, tú tienes un gorrito ahí. Que me traigan un gorro. Yo voy por sinoporón ahora, me van a hacer los nenes, mira. Este es el gorro mío. No puede ser. Alexandra, ¿en qué globo tú quieres que yo me pare y tú le explotas? Aquí, debajo de este. Vamos a comenzar el reto. Si sale el rojo, ya tiene un punto. El primero que saque, dos globos rojos, se lleva los 200. Alexandra, vente para aquí, mi amor. Aquí, aquí, ahí. No, no, no lo he visto, no lo he visto. Pero más para el frente, más para el frente. Ahí mirando al público, allá mirando al público. Ya tengo uno, ya tengo uno. Ya tengo uno. Alexandra, ya tengo uno. Alexandra, ¿dónde me paro que tú entiendes que está el rojo? Párate aquí debajo. ¿En este? Ese tiene mucho. Ay, ahí, ahí. Ese no es, es azul. Alexandra, si yo saco uno más, mi amiga Yanira de Junco se lleva los 200 dólares. Deja a ver, por aquí. Alexandra, párate aquí, mi amor. Párate ahí. Ahí. Pues mira, párate aquí, aquí, aquí. Ahí. Dale ahí. Dale, Alexandra. No, pudo ser. No. Alexandra. El otro día se llevó una uña, hoy se lleva un ojo. Alexandra, ¿dónde me paro? Alexandra, ¿dónde me paro? Aquí, 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 aquí. No. Alexandra, párate aquí, 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 Alexandra. Si saco uno rojo más, mi amiga de Junco se lleva los 200 dólares. Mi amiga de Junco se lleva los 200 dólares. ¡Ese es, ese es, ese es, ese es, ese es el rojo. El aplauso para Alexandra Fuente. Alexandra, la casi, casi primera dama a seguir. Sí, sigue. Estoy en Marevoz este fin de semana. Los boletos están en molusco.com y después Caguas el 29 y el 30 de junio. Público, con la mano arriba. Esto es Puerto Rico, gana, nos vemos mañana. Dios los bendiga a todos. Con la mano arriba, por ahí viene la reina del sur, Alexandra. El público, la gente te quiere mucho, Alexandra, Dios te bendiga. ¡Lo queremos! ¡Eso es! Vamos para el público, vamos para el público. Puerto Rico, gana, toda la semana con Alexi Gay, con Alexi Gay. Puerto Rico, gana. ¡Eso es!